No me aguanté porque tengo Squirtle pero quiero tener más previsión y todos cazaron mucho y todavía no entiendo bien cómo funciona, pero miren, ahí estoy yo, no sé si lo alcanzan a ver, y se supone que hay un centro Pokémon donde tú puedes adquirir más cosas, en teoría se supone que estás un poquito más para allá, y voy con mi Pokémon Dabu que me retrasa un poco el paso, pero viste, para que las mamás no digan que cuando bajen las aplicaciones y jueguen ustedes son solitarios, esta es la mejor forma que los manden al supermercado y a todas partes porque ustedes van a querer cargarse para mirar van a encontrar muchos Pokémon, así que vamos, vamos vamos, vamos Mira, 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 mira Te muestra esto, que está cerca Te muestra el gris Te muestra el gris Te muestra que me muestra que está cerca ¿Te muestra? Te muestra el gris ¡Mmm! ¡Otro que es bueno! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Está como la intersección, aquí, mira, ¿viste que está actuando exactamente acá? ¡Mira, mira! ¿Te veía aquí en la punta de aquí? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Sí, es aquí, en el monumento! ¡Mira, mira! ¡Y lo marcas! ¡Ahí está! ¡En el monumento Sucre! ¡Ay, esto es hermoso! ¡Qué grande, esto es un componente! ¡Esto es hermoso! ¡Ya! ¿Y qué tenés que hacer? Ok, el módulo de Poco Parado. ¿Qué hay en el módulo de Poco Parado? ¿Puedes instalarte? ¡Espacio vacío! ¡Puede ser mío! ¡Puede ser mío! ¡Puede ser mío! ¿Me dices? ¡Puede ser mío! ¡Puede ser mío! ¡Puede ser mío! ¡Y ahí esta es una Poco Parada donde yo todavía puedo ir eh, concibiendo cosas que necesite, como Pokebola y otras cosas que todavía no lo saben porque ahora siempre me he pasado. ¿Como una piel? ¡Como una piel! ¡Como una piel! ¡Mira, mira! Me pasó tres Pokebolas hasta que pueda caer a Pokebons Ahora sí puedo cazar, por eso no podría cazar. ¿Viste? Así que, en teoría dieron tres Pokebolas para empezar porque ya tengo cuatro pero ahora hay que ir por los siguientes pocos. Así que es una tremenda aventura, gigante. ¡Gracias por ver con company! ¡Se pasaron! Y ahora de verdad, todos vamos a salir lo único que esperamos que en Chile, con Equipo Arroyo, nos vamos a vender su plazo. ¡Otra vez! ¡Puede ser mío! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Que tengo que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos!